Hoy presentamos la vaca que puso un huevo. Es un cuento de Andy Goodwill y Russell Aiton. Macarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallinas le repiten. ¿Qué te pasa? ¡Amiga Maca! Que no valgo ni un comino. No, contesta desesperada. En bici no sé montar ni andar sola en dos patas. Como el resto de las vacas, soy un animal vulgar. En la noche a las gallinas se les ocurrió una gran idea. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap En la granja, de repente, a la mañana siguiente, se organizó una gran fiesta cuando gritó Macarena. ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡No! Atónitas, confundidas, las vacas no lo creían. Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida. Al verlo, gritó el granjero. No, pues si no lo creo, si no lo veo, no lo creo. ¡Macarena ha puesto un huevo! Su mujer, Celsa, no lo piensa y llama a la prensa. ¡Fue en verdad muy sorprendente que acudiera tanta gente! Al granjero le hace ilusión salir en televisión. Y la vaca Macarena recuperó el autoestima. Sus amigas, las gallinas, parecían en Nochebuena. Pero no todo era genial. Las otras vacas se sentían fatal. Nuestras piruetas en bicicleta ya no interesan. Esto me inquieta. ¿Será una treta? Las vacas no ponen huevos. ¡Ja! Pero las gallinas sí. ¡Ya veo! ¡Mmmmm! Y las envidiosas vacas acusaron a la maca. ¡Qué patraña! ¡Qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió mucha pena. ¡Demostrarlo! ¡Demostrarlo! Le retaron las gallinas. Las vacas vigilaban a maca mientras empollaba. Ella incubaba el huevo. Pero nada. No se abría el huevo. No. Hasta que un día se oyó. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Venid! 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 ¡Por fin! Macarena miró el huevo y ese sonó de nuevo. El huevo crujió y crujió y crujió. Se abrió. Apareció. Y saltó una cosa marrón. Una vaca exclamó. ¡Maca! ¡Maca! ¡Se terminó el embrollo! ¡Eso es un pollo! Pero el recién nacido miró a maca. Dio un suspiro. Tomó mucho aire y dijo. ¡Mu! ¡Mu! Macarena sonrió y abrazó a su bebé. Ya no hay duda. Es una vaca. La llamaré... ¡Turuleta! Y colorín colorete. Este cuento ha viajado en cohete. Y si te gustó, suscríbete a Mariposa Creativa. ¡Gracias! 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 Gracias.